¿Sabías que puedes encontrar agujeros en la parte inferior alrededor del legendario Triángulo de las Bermudas? Lo único más extraño es que recientemente también se encontró aquí una nave que pudo haber pertenecido a extraterrestres. Todavía se están descubriendo hallazgos extraños y espeluznantes en este lugar misterioso, y definitivamente vale la pena verlos. En este video les mostraré los hallazgos más interesantes e inusuales en el Triángulo de las Bermudas, que asustaron a los científicos. Vamos allá, chicos. Como sabemos, el Triángulo de las Bermudas se encuentra muy cerca de las Bahamas. ¿Pero por qué los turistas van aquí sin miedo a los extraños rumores? ¿Qué pasa con los informes de que el fondo del océano cerca del Triángulo de las Bermudas está plagado de extraños agujeros? Podrías pensar que te voy a contar sobre monstruos espeluznantes, pero la explicación de este fenómeno es mucho más simple. Además puede arrojar luz sobre muchos de los desastres que han ocurrido en esta región. En la parte sur del Triángulo de las Bermudas hay una zona única. Está mal explorada y llena de misterios sin resolver, a pesar de la abundancia de turistas que vienen aquí. Pocas personas saben que las Bahamas están rodeadas por una vasta extensión de aguas poco profundas. Los Vanquish Grand y Little Bahamas, que se extienden de noreste a sureste por más de 1.300 kilómetros. El agua de mar sobre las orillas es clara. El fondo marino aeronoso es fácil de ver desde aviones y barcos. Aquí es donde se encuentran los llamados agujeros azules, que son enormes agujeros en la parte inferior. Sorprendentemente, los científicos han estudiado solo el 20% del número total de agujeros que salpican el fondo de este lugar. Los buceadores experimentados adoran estos lugares, pero es difícil expresar con palabras lo peligrosos que son. Incluso uno de los agujeros puede absorber miles de litros de agua. Los científicos dicen que en el caso de la formación de fuertes corrientes submarinas, tales agujeros son bastante capaces de arrastrar el barco. Sin embargo, solo los barcos de madera antiguos podrían caer en tal trampa. Los barcos modernos son capaces de soportar tales remolinos sin mucha dificultad. Los fenómenos paranormales inexplicables en las aguas del océano Atlántico se conocieron en la década de 1960. En ese momento, los científicos estadounidenses descubrieron una pirámide gigante en la parte inferior. El tamaño de la pirámide era muchas veces mayor que el de las estructuras egipcias. La pirámide era un monolito liso de material parecido al vidrio. Para sorpresa de los testigos, no había percebes, limo ni algas en la estructura. Refiriéndose a las fotos tomadas en el fondo del océano, Los científicos han asumido que este asombroso objeto tiene más de cinco siglos de antigüedad. La tecnología de construcción era diferente a cualquier método conocido en el mundo. En la superficie del monolito no había juntas ni rasguños. Más tarde, se descubrió otra estructura similar con la ayuda de equipos modernos. En 2012, una pareja de Canadá que estudió el misterioso lugar informó que, al examinar el fondo del océano cerca del Triángulo de las Bermudas, encontraron nuevas pirámides y las ruinas de una ciudad antigua, que habría estado enterrada bajo una capa de limo durante siglos. En las paredes de las estructuras de piedras se encontraron inscripciones, esculturas y losas monolíticas creadas por humanos. ¿Podría ser que los cónyuges lograron accidentalmente encontrar la legendaria Atlántida? ¿Qué piensas? ¿Sabremos alguna vez dónde fueron los barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas? Quizás la ciencia moderna pueda resolver algunos misterios. El año pasado, los científicos lograron identificar a un barco que desapareció en el Triángulo de las Bermudas hace casi un siglo. Los buzos descubrieron el naufragio en los años 80, pero solo recientemente lograron averiguar qué tipo de barco era. El 29 de noviembre de 1925, un barco mercante llamado SS Cotopaxi partió de un puerto de Carolina del Sur y se dirigió a Cuba. A bordo del barco con destino a La Habana había un cargamento de carbón y una tripulación de 32 personas. Sin embargo, el SS Cotopaxi nunca llegó a su destino. Dos días después del inicio del viaje, la tripulación envió una llamada de socorro por radio, diciendo que el barco estaba tendido de costado y se estaba hundiendo. Los barcos de rescate que llegaron al lugar no encontraron ningún rastro de los restos del naufragio. Un mes después, el SS Cotopaxi fue catalogado como desaparecido. El barco ha sido apodado durante mucho tiempo con la leyenda del Triángulo de las Bermudas, pero los científicos afirman que los restos del naufragio se encontraron hace 35 años frente a la costa de Florida. Sin embargo, en ese momento, nadie asoció el naufragio con el SS Cotopaxi desaparecido. El año pasado, los científicos visitaron el sitio nuevamente y estaban convencidos de que allí era donde se había hundido el SS Cotopaxi. Desafortunadamente, incluso el diario El Capitán, encontrado en la década de 1980, no pudo evitar todos los secretos de la desaparición del barco. En 2018, el explorador Darrell Miklos encontró un objeto inusual en el fondo del océano en el Triángulo de las Bermudas. El hallazgo fue pura coincidencia. De hecho, Miklos buscó restos de antiguos naufragios en el Mar Caribe y los graba con la cámara. Por ejemplo, recientemente Miklos y su equipo encontraron un ancla de uno de los barcos de Cristóbal Colón. Esta vez, el hallazgo no era un barco antiguo en absoluto. Miklos confía en que este hallazgo es la primera evidencia de la visita de extraterrestres a la Tierra, que tuvo lugar hace cientos o incluso miles de años. Según Miklos, al principio pensó que había encontrado un gran barco que pertenece a Francis Drake. Pero de hecho, se encontró con una estructura inexplicablemente enorme. Dijo que el misterioso objeto estaba completamente cubierto de coral. Había 15 formaciones que sobresalían del acantilado, cada una del tamaño de un cañón de barco de guerra. El tamaño del objeto supera los dos estadios de fútbol, y su antigüedad puede llegar hasta los 5.000 años. Se desconoce qué encontró exactamente Miklos. Los científicos nunca han podido explicar su descubrimiento en detalle, y el propio Miklos no comentó sobre su hallazgo durante más de dos años. Entre los nativos de las Bahamas ha existido durante mucho tiempo un rumor sobre una criatura misteriosa que a veces aparece en las aguas poco profundas. En las leyendas locales se le conoce como Luzka. Los pescadores y turistas supuestamente lo han visto, y los buzos y nadadores lo han encontrado repetidamente. Pero el problema es que a lo largo de los siglos la criatura se ha visto rodeada de rumores tan divergentes que hoy en día es casi imposible describirla. Los que sobrevivieron al peligroso encuentro informaron que el torso de Luzka se asemeja a una gran tortuga que pesa alrededor de 60 a 70 kilogramos, pero su hocico recuerda más al de un mono. El cuello es mucho más largo que el de un humano. La criatura puede girar la cabeza a 180 grados. Junto con esto, hay una descripción completamente diferente que establece que Luzka no está solo en absoluto. Hasta el día de hoy, algunos lugareños están convencidos de que las aguas del océano en esta región están aterrorizadas por una manada de monstruos, cada una de entre 20 y 60 metros de largo, con dientes afilados y muchos tentaculos parecidos a pulpos, pero incluso en este caso los rumores se confunden entre sí. Si bien hay muchas rarezas e incomprensibilidades en el caso de Luzka, no hay manera en el caso de las criaturas reales alrededor del Triángulo de las Bermudas. Estén atentos para aprender todo sobre los inusuales tiburones brillantes que pueden encontrarse en el Triángulo de las Bermudas, así como para ver a los otros habitantes de este misterioso lugar. Vamos allá. ¿Qué dirías si vieras peces brillantes en el agua mientras cruzas el misterioso Triángulo de las Bermudas? No saques conclusiones precipitadas. No es un mito. Me refiero a habitantes de aguas profundas muy reales. Una de estas especies es el tiburón resplandeciente brasileño. Estos peces no miden más de 60 centímetros de largo, y aunque es difícil llamarlo inofensivo, un rasgo característico de los tiburones resplandecientes brasileños es que pueden roer trozos de carne de sus víctimas que son mucho más grandes que ellos. Y si consideras que también se encuentran en el Triángulo de las Bermudas, donde la gente desaparece sin dejar rastro, no es de extrañar. Porque estas extrañas heridas fueron consideradas uno de los misterios de este lugar y atribuidas a los monstruos desconocidos. Pero estos peces obtuvieron su nombre por el hecho de que sus cuerpos son capaces de brillar. Este fósil viviente es la única especie de este tipo. Se le conoce como el tiburón duende. Al igual que los tiburones resplandecientes, por lo general intentan evitar toda la luz. Se puede encontrar a profundidades de más de 200 metros. Este monstruo rara vez atrapado en las sedes de los pescadores. Hace 100 años, estos peces fueron la causa de los rumores sobre monstruos mutantes de las profundidades marinas. A pesar de que las especies se originaron hace unos 80 millones de años, la información sobre el pez no apareció hasta 1897. Un año después, los científicos pudieron describir y clasificar al tiburón. El tiburón duende tiene una característica interesante y distintiva. Una mandíbula que puede extenderse y retraerse. Cuando la presa nada cerca, las mandíbulas del tiburón se activan, se extienden y la agarran. Una vez en la boca, la víctima se encuentra con unos dientes pequeños y afilados que rechinan todo indiscriminadamente. El fenómeno del Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro planeta. A lo largo de los años, se han presentado muchas versiones de incidentes inexplicables, incluidos secuestros por extraterrestres o habitantes de Atlantis, ataques de calamares gigantes, movimientos a través de agujeros en el tiempo y el espacio, etc. Sin embargo, es muy difícil dar una respuesta definitiva sobre lo que está sucediendo exactamente en esta parte del océano Atlántico. Tan pronto como la humanidad se interesó seriamente en este tema, las extrañas desapariciones de barcos y aviones casi se detuvieron. Pero para los fanáticos del misticismo, este hecho solo echa aceite al fuego. Podría ser que el Triángulo de las Bermudas se hizo famoso accidentalmente? Hasta el momento se desconoce. Y eso es todo chicos, ¿te gustaría ir al Triángulo de las Bermudas? Házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.